¿Celta Segovia? ¿Funciona online? Buenas tardes, Ministro. Hola, Gricela. ¿Cómo no? Bien. En principio, un monograma de los incrementos que se dieron a la Administración Pública a producir para saber dónde estamos parados hoy, martes 5 de la tarde. Bueno, como ha anunciado el Gobernador hace pocos días, la Administración Central ha otorgado al Poder Ejecutivo a todos los sectores de la Administración Pública un incremento salarial, que es el tercer incremento salarial en cuatro meses y que en algunos casos, en esta última oportunidad, casi triplica la inflación. Son incrementos que cada uno de los sectores percibirá en tiempo y forma, conforme lo viene haciendo el Gobierno Provincial desde hace muchísimo tiempo. Esto implica un esfuerzo y una responsabilidad muy grande en la Administración en una época compleja y de escasez, de carencias y de una economía en caída. Los invito a investigar. Otras provincias ya han anunciado que pagarán el salario de mayo en junio. La Provincia de Misiones va a cumplir con sus empleados públicos, conforme lo he dicho recién, en tiempo y forma, como lo viene haciendo desde hace muchos años, con la previsibilidad del caso, de los casos. Ahora es el turno de Juan Braco, del Puebla. Ministro. Mucho gusto. Buenas tardes. Quería hacerle dos consultas con respecto a la cuestión del diálogo que tanto se ha machacado en los últimos días. La primera parte tiene que ver con que algunos sectores han planteado que se agotó, se cortó, quedó trunco el diálogo entre el gobierno y los distintos actores de la Administración Pública que están en punta en este momento. Y la segunda parte, preguntarle si en esta mesa de diálogo entre el gobierno provincial y los distintos actores sindicales, nos falta un actor que sería el gobierno nacional que es el que pueda aportar recursos como para al menos aflojar la situación. Muchas gracias. En primer término, no se concibe trabajar en democracia, y menos este gobierno, si no es dialogando. El diálogo no se genera una vez cada tanto, se genera todos los días. Todos los días, con cercanía, con aproximación, con entendimiento, con empatía, entendiendo la situación, porque no somos ajenos, ninguno, a la situación que atraviesa la Argentina, y que, por supuesto, los coletazos llegan a todas las provincias por igual. De manera tal que el diálogo está, estuvo, estará. La segunda parte de tu pregunta, a raíz de una cuestión económica, la provincia de Misiones, como todas las provincias del país, han dejado de percibir en fondos nacionales de coparticipación, de subsidios, lo que ha repercutido, obviamente, en la economía de toda la población. Así que, contestando tu primera parte de la pregunta, el diálogo está, estuvo y va a estar. Es falacia que no está. Hemos arreglado con todos los sectores y hemos hecho un esfuerzo enorme, realmente enorme. El gobernador, el ministro de Hacienda, el vicegobernador, quien te habla, y varios funcionarios más, hace varios días que estamos afinando el lápiz para ver de dónde obtener recursos para dar el mejor aumento posible. Y esto es lo que se puede dar. Y cada uno de esos sectores, todos, van a percibir un aumento. Si el gobierno nacional tendría que estar sentado aquí, no, porque no son empleados públicos nacionales. ¿Pero no hubo un teléfono con Nación para pedir un aporte extraordinario o alguna ayuda para la situación? Misiones tiene un equilibrio fiscal de hace muchos años. Tiene una ley, la única en el país, que le impide endeudarse para gastos corrientes. Ya hemos visto en la Argentina lo que implica endeudarse por gastos corrientes. Entonces, por eso es una administración responsable. Gracias, ministro. Ahora es el turno de la Julieta Martínez, de Canal 12. Ministro, buenas tardes. Julieta. Un poco a propósito de lo que decía recién, ¿qué significa que estuvimos afinando el lápiz para atornar estos incrementos? ¿Qué se va a dejar de hacer? Por ejemplo, si nos ocurren obras, ¿de dónde se va a sacar para estos incrementos? Claramente se van a dejar de hacer cosas. Se va a dejar de hacer asfalto, se va a dejar de hacer un hospital, o dos hospitales en este caso. Se va a dejar de potabilizar en una localidad el agua. Y te puedo dar varios ejemplos más. Es importante también decir que la cuestión económica no solo repercute en las finanzas del Estado Provincial, que administra recursos solamente, sino que también hay actividad privada que ha despedido gente. Para que la gente entienda. Hay actividad privada que ha despedido gente. Hay gente que está sin trabajo. Entonces, para poder cumplir en tiempo y forma, como dije en la primera respuesta, con el salario de los empleados públicos, afinando el lápiz para que la gente entienda, vamos a dejar de realizar obras, vamos a dejar de asfaltar determinados lugares, asfalto sobre empedrado que se iba a hacer, empedrado y cordón cuneta en algunas localidades, obras hospitales, comisarías, y muchos ejemplos más que puedo dar. Y que ustedes supondrán cuáles son. Bien, vamos a una pregunta de Jorge Pula. Hola, Ministro. Jorge. Buenas tardes. Buenas tardes. Tengo la impresión, por ahí me equivoco, hay algunos medios porteños que están haciendo base, digamos, en la provincia de Misiones, y hay como una necesidad de generar una junta de lanza, de gripación, digamos, nacional. Tengo esa sensación. Puede que me equivoque, pero es la primera que veo cada vez que enciendo, leo algo de Buenos Aires. Esa sensación para nosotros, cuán real es, si usted lo puede definir, ¿y cuánta actividad tenemos dentro de la policía, dentro del sistema educativo? ¿Cuál es el riesgo de que se incende la provincia? ¿Cómo se dice? Nosotros brigamos y llamamos a aquellos que han, que es un grupo muy reducido, que ha quebrado la paz social y la tranquilidad que caracteriza a Misiones, para que vuelva al orden. Y estamos ocupándonos y preocupados por ello. Hay un cúmulo de hechos que han generado delitos, que fueron denunciados a la justicia, porque no está bien, está bien protestar, digamos, es un derecho constitucional. Es incorrecto hacerlo de una manera ilegal, ilegítima, y apoderándose de bienes de todos los misioneros. Porque el patrullero no es de la policía, sino que el patrullero es del pueblo de la provincia de Misiones, que se compró con plata del pueblo de la provincia de Misiones. Trabajamos para que haya paz social y orden. Se han hecho las denuncias, hay un poder del Estado que es el Poder Judicial, que se está encargando de esas denuncias, y quienes sean o no responsables tendrán que rendir cuentas en la justicia. No creo que Misiones se esté incendiando realmente. Hoy he recorrido la ciudad, como lo hacemos muchos de ustedes, y la ciudad sigue caminando, sigue trabajando. Hay una preocupación por el sector que está, donde hay un conflicto, claramente, esos comerciantes. El gobierno no trabaja solamente por los empleados públicos. El gobierno trabaja por un millón trescientos mil misioneros, por todo. Por el que tiene una actividad privada, por el que tiene un emprendimiento forestal, por el que produce harina, por el que produce miel, el yerbatero, por todos los sectores tenemos que trabajar, no por un solo sector. ¿Y cuánto la policía, qué servicio ofrece? El servicio de seguridad está garantizado. Bien, ahora es el turno, ¿cuándo vamos a verlo? Ministro, buenas tardes. Juan Carlos. Primero, creo que redondee de cuánto es el aumento, porque hay mucho ruido por ahí en cuanto a la información. A ver, así es la cierta, desde enero a esta parte, en los tres momentos, cuánto se redondea el incremento salarial para todos los sectores. Y segundo, entiendo que, por lo que dijo, hasta aquí llegamos, no hay más dinero como para poder seguir discutiendo, ¿cómo sigue esa negociación? En algunos casos duplica y en otros casi triplica el índice de inflación, que fue de 7% para el mes. Para poner un ejemplo, para poner sobre ejemplo, en el caso de la policía de la provincia, en enero un suboficial mayor percibía 510.941 pesos. Este mes de mayo va a percibir 853.748 pesos, lo que implica un acumulado del 67,9%. Un comisario inspector en enero enero percibía 534.566 pesos con 50. En mayo va a percibir 920.933 pesos con 50, lo que implica un acumulado del 72,28%. Más o menos te redondea ahí lo que implica en porcentual. ¿Y la negociación sigue pero con estos números, con estos acuerdos que están anunciados? La provincia tiene que comenzar a liquidar administrativamente los sueldos para poder pagarlos en tiempo y forma a fin de mes. Bien, gracias Ministro. Vamos con la pregunta de Tatiana Tancredi que es que estoy yo. Tatiana. Bien, ha sido mucho escarpear el principio de la conferencia en cuanto al diálogo con la gente. ¿Cómo queda o cómo es el diálogo con la gente en medio de esta situación? Anoche tuve una comunicación con la Ministra de Seguridad, con Patricia Bullrich, también con Vicente Ventura que es el segundo de Patricia para evaluar la situación. ella me ha manifestado telefónicamente que no avala que ninguna fuerza ni un grupo de fuerza provincial pueda alzarse contra el orden establecido ni contra las leyes ni tampoco avala que se viole. Eso va de suyo porque siempre se ha demostrado así. El Gobierno Nacional siempre ha actuado así en los últimos tiempos más aún. Se no avala como no avalamos que se quiebre un reglamento o se quiebre la ley. Para eso también está la justicia como dije al principio. Se han hecho las denuncias. Hay ciudadanos que han hecho denuncias y eso tiene su carril y su camino judicial y aquellos que, vuelvo a decir, estén acusados, estén imputados o tengan algún proceso o sean individualizados por la justicia deberán rendir cuenta serán inocentes o culpables de acuerdo a lo que termina el Poder Judicial. Siguiente pregunta a cargo de Sebastián Cubilla de Primera Edición. Buenas tardes Ministro. Sebastián. Comentaje que habló con la Ministra de Seguridad. ¿Qué opinión le merece su dicho en diferentes medios nacionales acerca responsabilizando a la provincia justamente por toda esta manifestación de los policías? No responsabilizó a la provincia por la manifestación policial. Hizo una evaluación que tomó de un senador que es opositor. Me parece que faltó un análisis de la situación. No creo que la provincia por tener equilibrio fiscal ser celosa de sus cuentas y ser responsable en el gasto sea responsable o tenga algún tipo de responsabilidad en lo que un grupo de personas esté en desacuerdo más allá del trasfondo que pueda llegar a tener eso. un gran pregunta acá nuevamente de la pregunta Martínez de Juan José Gracias. Se escuchó bastante decir en los medios incluso en la propia protesta y el porqué de la disconformidad del incremento que se dio. Consideran que ese aumento tiene que estar por encima de la canasta básica. ¿Tiene una lectura de estas declaraciones tomando en cuenta cómo es la revisión de la canasta básica? Es un error conceptual que un salario esté por encima de la canasta básica o que un salario deba arrancar por encima de la canasta básica. ¿Y por qué es un error conceptual? La canasta básica está compuesta para una familia tipo de matrimonio o parejas con dos hijos y para que esa canasta básica se conforme debe haber más de un ingreso es decir las dos personas con capacidad de ingresar a la familia deben obtener ese ingreso. Ahora también hay una medición que es la canasta básica per cápita la canasta básica per cápita según el INDEC está en 268 mil pesos cualquier salario de la administración pública hoy supera esa canasta básica per cápita y el salario mínimo. Muchas gracias buenas tardes a todos.